en este vídeo te quiero traer mi nueva rutina de piernas digo mi nueva rutina de piernas porque como viste en el anterior vídeo estoy yendo a un nuevo gimnasio el cual tiene un montón de máquinas ayer cumplí mi primer mes yendo a este gimnasio así que durante todo este mes estuve viendo cómo hacer mi rutina probando distintas cosas y por fin ya estoy definiendo mis rutinas y el día de hoy te vengo a traer la rutina de piernas en realidad la primera rutina de piernas porque estoy dividiendo mi semana de la siguiente forma estoy entrenando cuatro días estoy haciendo una rutina torso pierna por eso la del día de hoy es la primera rutina de piernas y es enfocada en cuádriceps también estoy entrenando junta pierna estoy entrenando hombro por eso la rutina que va a estar viendo el día de hoy es una rutina de pierna y hombro enfocada en cuádriceps ahí me está pasando a buscar amigo lucas así que nos vemos el gimnasio bueno acá ya estamos en el gimnasio gimnasio casi solo tenemos este horario es ideal con este vídeo voy a hacer mi mejor esfuerzo para explicarles bien la rutina ya quiero darles todos los tips que yo estoy utilizando para entrenar piernas el primer ejercicio que voy a hacer esta hack vertical la estoy usando hace tiempo ya es bastante buena me gusta mucho y bueno a diferencia de la sentadilla libre al ser el movimiento dirigido básicamente hace que tenga mucho menos trabajo de estabilizadores y esas cosas y el estímulo va directo a la pierna hay gente que le gusta más hacer sentadilla libre hay gente que le gusta más hacer máquinas yo he hecho muchas sentadilla libre he competido en powerlifting pero en este momento quiero enfocarme en la hipertrofia y para esto necesito el estímulo vaya 100% a los cuádriceps y esta máquina me encanta para eso así que estamos aproximando quiero que vean cómo cómo funciona porque la verdad que está tremendo siento muy bien el estímulo en las piernas es muy importante que para los ejercicios o sea poder ejercicios mejores o peores biomecánicamente pero una parte muy importante es que vos sientas bien el estímulo o sea que el estímulo que te está dando ese ejercicio te guste o sea que ese músculo lo sientas bien trabajado ya vamos a ir por la primera serie efectiva en esta máquina hice 150 en un 4 por 6 la semana pasada así que para meter sobrecarga progresiva vamos a hacer 150 4 por 8 voy a tratar de hacer por ahí cuando hago estas progresiones de fuerza que va a ser por ejemplo si quiero hacer 4 por 8 por ahí lleva a ser 2 de 8 y 2 de 6 o 4 de 8 pero lo importante siempre y sí o sí es fundamental que haga sobrecarga progresiva o sea por lo menos una repetición más un kilo y medio más dos kilos y medio más que la semana pasada pero sí o sí el estímulo tiene que ser mayor al de la sesión anterior no puedes venir y tirar lo mismo porque no va a estar progresando para garantizar el progreso sí o sí sobrecarga progresiva y más en los ejercicios que ponemos primero en la rutina así que vamos a sacar 8 repes con este peso bien 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 como les dije al principio de la rutina este día de pierna enfocado en cuádriceps y al ser enfocado en cuádriceps el ejercicio básico sí o sí es de cuádriceps después el segundo día el de ischio ese hacemos un básico de ischio descanso de dos minutos y medio tres y y vamos con la segunda serie a buscar ocho de nuevo y Bien, bien, bien. Solido, amigo. Tercera serie. Muy importante la mentalidad con la que afrontamos la serie, porque por ahí me suele pasar que la segunda serie fue medio flojito, me cuesta un montón, y como veo que me cuesta, la tercera digo, la afronto muy focus, a esta serie voy muy focus, y hoy tan focus que hasta me quedo sobrado, así muy importante la mentalidad con la que afrontamos la serie. Ahora sí, cuarta serie, la última para completar el 4x8 con estos kilos, y ya para la semana que viene subirle y meter un 4x6, así que vamos con la última. Full focus, 100% concentrado en la serie. Oh, que bien. 4x8 completado. Básico de quadriceps, así que toca secundario de ischio, en este caso ischio barra glúteo, y vamos a estar haciendo un hip thrust en máquina, simplemente le cargas los kilos ahí, y ya también movimiento direccionado, y todo le estimula a los ischio y a los glúteos. Y en este ejercicio voy a estar haciendo 3 series, la primera de 10, la segunda de 8, subiendo el peso, y la tercera de 6, subiendo el peso de nuevo, así vamos con la primera de 10 repeticiones. En este ejercicio también buscamos sobrecargar progresivamente, y el día de hoy le metí a cada serie 5 kilos más que la semana pasada. ¿Cómo sé que le metí 5 kilos más que la semana pasada? ¿Porque me lo acordé? No, claramente no, porque tanto vos como yo tenemos 200 cosas más en la vida, aparte del gimnasio, y es prácticamente imposible acordarse de todos los pesos que moviste en todos los ejercicios. Por eso, lo que hacemos para asegurar esa sobrecarga progresiva es anotar. Yo anoto todos mis entrenamientos, tengo una aplicación, si quieren después se la paso, me escriben en el Instagram, en la que anoto todos los ejercicios, todas las series y los pesos que moví. Entonces yo llegué hoy, sin tener que hacer ningún esfuerzo de acordarme, me fijé la aplicación y dije, ok, la semana pasada levanté esto. Esta semana le trato de meter más repeticiones, 2 kilos y medio más, 5 kilos más, lo que sea. Pero anotar, registrar entrenamientos, fundamental para el progreso. Bueno, ahora vamos a hacer press militar junto con gemelos. Hicimos un básico de cuádriceps, un secundario de isquio, y ahora empezamos con las superseries. Tres series de cada uno, en esta estoy haciendo 12, 8 y 6. Gemelos lo hacemos bien lento, controlado, muy controlable el movimiento, sobre todo la bajada, altas repeticiones. 12, 15. Hablando de la sobrecarga, les doy un ejemplo. Ahora en el press militar, la semana pasada, ya hice 30 kilos por 6 repeticiones, pero que pasa, las siguientes mancuernas que hay son de 36, yo creo que 36 por 6 no llega ni en pedo. Por eso lo que voy a hacer, va a ser tratar de hacer otra serie más, con 30 por 8. Y la semana que viene sí, tratar de hacer la 6 con 36. Pero no siempre es sobrecargar peso, como en este caso. En vez de subirle peso ahora, con el mismo peso de la semana pasada, meto en esa serie dos repeticiones más. Así que vamos a buscar 30 por 8, de nuevo. Bueno, siguiente super serie, estamos haciendo estocadas, split. O sea, a una pierna, en la smith y vuelos laterales. Ya tocamos el hombro anterior, ahora hacemos otra super pierna con hombro lateral, y después hacemos otra super para tocar el hombro posterior. Pero esta serie estoy haciendo la última, y posta que casi no puedo hablar, porque esta superameo me liquida. Bien. 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 Como ya estamos bastante cansados Así que vamos a meter las últimas dos super series Vamos a hacer acá la duplita Camilla y Quadris y Camilla y Distio Pero no juntas Vamos a hacer Camilla y Distio con posteriores Y Camilla y Quadris con un ejercicio más de laterales Una super serie tiene que ser de dos músculos que sean distintos Totalmente distintos Pues si haces una super serie de dos músculos que son iguales O que trabajan el mismo músculo En el segundo sí o sí va a perder rendimiento Así que las super series son muy buenas Muy eficientes para ahorrar tiempo Pero sí o sí dos ejercicios que trabajen músculos distintos Así que ahora metemos Camillita y Igio con posteriores Llegamos a la última super serie Por fin ya estamos muertos Y vamos a hacer como dije Camillita y Quadris con una variante de huevo lateral En este caso bien analítico con polea Ponemos la tubillera acá en la muñeca Y agarramos esto Porque así se activa mejor el deltoides lateral Y agarramos algo para la conexión mente y músculo No sé si lo expliqué bien Pero más o menos así En este ejercicio no importa tanto el peso que movemos Sino más bien la conexión mente y músculo Controlar todo el movimiento Y literalmente que queme Metemos uno más de lateral Porque el lateral es la parte del hombro Que más estética nos va a dar Así que por eso le metemos un ejercicio extra Esto más Camillita y Quadris Y a casa Y bueno por fin llegamos al último ejercicio del entrenamiento En este caso la Camillita y Quadris Y acá sí vamos totalmente a quemar Y bueno por fin Y bueno por fin Basta Terminamos por hoy Chau.